Bienvenido a este podcast en donde en los próximos 30 minutos escucharás temas de videojuegos cuidadosamente seleccionados para que disfrutes y conozcas cómo este género ha evolucionado. Del Beat a la Orquesta es un podcast especialmente dedicado a hablar de los compositores de la música de videojuegos de ayer y de hoy en donde te contaremos su trayectoria y su gusto por hacer música para videojuegos También conoce qué es lo que se está haciendo en nuestro país sobre la composición de música de este género y otras corrientes experimentales que giran alrededor de los videojuegos Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este capítulo 126 va a estar dedicado principalmente a uno de nuestros más asidivos escuchas, el escucha Luto Aquino, que desde hace ya bastante tiempo los concursos de la Famicom que regalamos aquí en el 30 aniversario de la consola nos está siguiendo y también participando muy activamente. Muchas gracias. Bueno, nos presentamos como siempre de mi lado derecho que ya estamos debatiendo aquí el tema antes de empezar el podcast. La señorita Maizana en los controles. Maizana en los controles. Y en los controles. Sugotoshi Goto, que pues ha tenido una participación ciertamente ya investigando después de que Luto Aquino nos hizo el comentario que le gustaría escuchar música, principalmente de este tema con el que hicimos Obertura, que corresponde a un videojuego que se llama Última, por ahí de los años 80, 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 en donde también Luto nos comenta que el motivo por el cual le gusta este compositor también es por la vocalista o por la seiyu que se llama Noriko Hidak, que con eso vamos a cerrar el podcast. Vamos a ir explicando un poquito después, pero bueno, son los motivos principales por los cuales creamos este capítulo 126. Y bueno, ya poniéndonos en el contexto, pues vamos a empezar con la selección musical, recordándoles nuestros medios de contacto, que es el blogger vitorquesta.blogspot.mx, nuestro twitter arroba vitorquesta, nuestro correo electrónico vitorquesta.gmail.com y nuestras páginas de coleccionistas de videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast. Ya con esto vamos a dar inicio con la selección musical y vamos a empezar con la reseña de este compositor, Tsukutoshi Uoto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un álbum editado por Namco, por ahí de los años 80, ahorita les damos bien el dato exacto. Es correspondiente a el álbum que se llama Namco Game Sound Express. De hecho, en el capítulo pasado hablamos de toda esta selección de Namco Game Music Express, que es toda esa compilación de los arcades primeros de esta marca. Y curiosamente nos encontramos que en la edición del Namco Game Sound Express volumen 21 de Great Sluggers, editado en el 21 de septiembre de 1995, encontramos una muy breve participación de este compositor, Tsukutoshi Goto, haciendo temas para lo que es un juego de baseball, que este compilado está principalmente enfocado a lo que son los juegos de deportes para arcades. Y Tsukutoshi Goto hace una muy breve participación de lo que son los videojuegos arcades, todavía lo que son juegos de 8 o 16 bits especializados en el sonido. Y Tsukutoshi Goto hace esta breve participación, trabaja muy por de fuera de lo que es el ámbito de los videojuegos, sin embargo, curiosamente aquí vemos una integración en lo que es armar música para Chiptune, que posteriormente ya desaparece de la escena de la música de videojuegos, hasta que posteriormente llega la evolución de estos al Full Orchestra o a poder poner las bandas sonoras completas en los videojuegos. Pero curiosamente Tsukutoshi Goto se dedica principalmente a trabajar un poquito por fuera también, es decir, haciendo música para los promocionales de diversos videojuegos, principalmente de SEGA y que vamos a ir mencionando a continuación. Ahora bien, otro personaje que tiene mucho interés en este tema es la campaña de promoción de SEGA, posterior a Segata Sanshiro, que de hecho ya tuvimos un capítulo dedicado a Segata Sanshiro. ¿Qué pasó después? Vino la consola Dreamcast y también encontramos una participación de Tsukutoshi Goto dentro de la promoción de Dreamcast, que es lo que vamos a escuchar a continuación y le vamos a hacer su reseña regresando. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí muy rara vez o muy pocos conocemos quién fue este grandioso personaje a ver señorita Maizan, resúmanos de qué se trató el managing director Yukawa eso es la última consola de Sega que bueno no sé, de hecho un ídolo que se llama este Hideaki Takizawa es así todavía famoso de Janice también participaba en un anuncio y no sé porque colaboró con el director que es importante pero salió, que está cantando que como si fue la campaña de elección de votación pero que se trata de venta de esa de Dreamcast tuvo éxito no tuvo éxito quién sabe pero otra historia pero como así yo creo que como de Sega Satan salió Sega Tazanzilo y ya de siguiente persona ¿qué hacemos? pues ni modo que tuvo que salir este el director y fue un hecho y fue un hecho real el que el director haya salido a hacer la promoción y hacer toda la campaña de publicidad de esta consola de Dreamcast de Sega entonces el tema que acabamos de escuchar fue extraído del álbum SegaCon The Best of Sega Game Music el volumen número 2 y pues que hacen esa remembranza a este gran personaje de Sega es algo muy importante dentro de la historia de la compañía entonces en este compilado que es un compilado de tres discos y esto ya es la segunda parte incluyen este tema que se llama bueno ya su traducción en inglés es The Rumored Dreamcast o el rumor de la consola Dreamcast vean échenle un ojo a lo que es la campaña publicitaria muy cómica porque directamente compiten con Playstation entonces es muy curioso entonces el tema el autor es nuestro personaje que estamos resellando hoy Tsugutoshi Goto y pues es originario de un compilado que bueno ya lo vamos a resumir en el siguiente corte porque ya nos va a ganar el tiempo vamos a escuchar el siguiente tema que también tiene que ver con Sega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!